Quiero mostrarte cómo hago un arreglo de suculentas en esta bella macetita que parece un perrito. Esta nos la envió Cerámica Lupita, está muy atractivo para poder hacer precisamente algún tipo de arreglo de suculentas, entonces es lo que quiero enseñarte hoy. Aparte de que cómo podemos hacer el corte para que hagamos estos como pequeñas suculentitas chiquititas, y aquí tengo un ejemplar, esta se le conoce como Graptopetalum bronce, algunos le dicen Berajegin, se pone así todo rojo, muy bonito, pero bueno aquí la tengo en una maceta chiquita y no ha crecido mucho. Como notas, bueno ya hizo un tronco bastante grande, entonces vamos a hacer un corte. Lo que hago es utilizar alcohol al 70%, bueno al 70 grados más bien. Bien, vamos a limpiar nuestras tijeras para no provocar ningún tipo de infección, un hongo o algo así. Entonces siempre la limpiamos y vamos a hacer este corte. Te enseño, realmente es cuestión de que busques dónde quieres hacer el corte, si esto estuviera muy etiolado y vieras que a partir de aquí ya están bien, pues hacemos el corte. Este voy a hacer un poco más abajo y ha quedado así. Esta hojita yo creo que la vamos a dejar aquí en propagación y hemos cortado aquí este pequeño. Y vamos también a cortar este de aquí. Y cortamos. Listo. Este vamos a dejar intacto. Aquí tengo un bebecito y este sí lo voy a dejar en esta macetita para que siga creciendo. Y tenemos los cortes. Entonces, exactamente así como hice los cortes con este, fue que hice los cortes de todos estos pequeñines. Entonces, como hice unos trasplantes masivos de varias suculentas para llevarlos al jardín de abajo, que es como jardín comunitario, que luego les enseñaré por aquí. Bueno, hice varios cortes y por eso es que decidí hacer este como arreglo suculento en esta macetita tan bonita. Vamos a empezar añadiendo el sustrato para suculentas, que recuerden que siempre les digo, es mitad mineral y mitad orgánico. Y como estas plantitas no tienen una raíz, pues vamos a llenar toda la macetita de tierrita. No sé si ustedes ya se han animado a hacer estos cortes de sus plantitas, no pasa nada. Yo sé que algunos me han comentado que pues les da un poco de miedo. Vamos a rellenar la cabeza del perrito porque se está quedando vacía. ¿Sí? Ya casi la llenamos. Oye, sí que le cabe bastante tierra a mí. Aquí está. Te dejo también en la parte de abajo el contacto de donde conseguimos esta macetita. Están muy curiositas. Y parecen como de globito. Como fuera de globito. Muy bien, lo que vamos a hacer es dejar así rellenito aquí. Deja, empuje un poco más el sustrato para acá. Porque a la hora de que haga el riego, pues se va a ir la mañana. Y como te decía, estos no tienen como tal raíz. Entonces basta con ponerlas, irlas colocando aquí. No se te pierdan más estorbar. Colocar nuestras plantitas de esta forma. Algo así. Aquí como que cabe una chiquita. Y podemos colocar estas que se me hacen muy curiositas también. Son como rojas. Y solamente enterramos el cacho de tronquito ahí en la maceta. Y este va a sacar pues raíces nuevas conforme vayamos regando. Y por último, creo que voy a añadir este de aquí. No, este está bastante grande. Vamos a poner un de estos aquí. Y este pequeño aquí. Miren cómo se ve. Ay, a mí me encantan los arreglos que se hacen así con las suculentas. Se ven muy, muy lindos. Irán creciendo, claro, y luego tendremos que hacer el trasplante. Pero pues mientras se enraizan y empiezan a crecer. Puede que este arreglo no dure más de seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!